¡SAN FRANCISCO! ¡SAN FRANCISCO! El mariscal de campo del futuro para los San Francisco 49ers se llama Trey Lance. Desde Alex Smith en el 2005, esta organización no había apostado por un mariscal de campo en una primera ronda. Y es la primera vez que apuestan tanto por un coreback en su historia. Los Niners canjearon el pick 12 de este año con los Miami Dolphins por ese tercer pick. Pero adicionalmente dieron la primera selección del 2022, la primera selección del 2023 y una tercera ronda compensatoria del 2022. Desde el momento en que se anunció el trade, la liga se volvió loca. Se especuló a más no poder. Algunos se maravillaron con el movimiento, otros lo cuestionaron muchísimo y algunos más simplemente guardaron silencio. Con temor tal vez a equivocarse en sus impresiones y predicciones. El carrusel de nombres empezó a girar y cuatro de los cinco mariscales de campo disponibles tuvieron su momento de auge alrededor de los 49ers. Que si Zach Wilson, que si Matt Jones, que si Justin Fields. Pero al final, aproximadamente a las 8 de la noche del 29 de abril del año 2021, el nombre que sonó y resonó fue el de Troy Lance. Las reacciones no se hicieron esperar. Muchos saltaron de alegría, otros se lamentaron profundamente y otros más simplemente nos quedamos en shock. Troy Lance, el más joven e inexperto de todos, llegaba a la bahía. Kyle Shanahan y compañía apostaron por el joven mariscal de campo de North Dakota State. Y el futuro de la organización, a mediano plazo, está en manos de quienes sepan llevar bien a el ahora número 5 de los San Francisco 49ers. Pero, ¿quién es Troy Lance? Es la pregunta que gira alrededor de todos. Y es hora de conocer a profundidad al jugador que nos hará soñar o tener pesadillas. Al jugador que amaremos u odiaremos. El jugador que cambiará la cara de la franquicia para bien o para mal. Y el jugador en el cual recaerá toda la responsabilidad de la ofensiva gambusina, llegado el momento. Así que, vamos a conocer a nuestra flamante primera selección del 2021. Revisemos todas las perspectivas y ángulos del señor Troy Lance. Troy Lance nació un 9 de mayo del año 2000, en Marshall, Minnesota. Pesa 226 libras aproximadamente, que son 103 kilogramos. Y mide 6 pies con 4 pulgadas, que son 1,93 metros de estatura. Fue entrenado principalmente por su padre Carlton, un esquinero de Southwest, Minnesota State. Lance, de niño, jugó como corredor y después de la secundaria hizo su transición a mariscal de campo. Luego en la preparatoria jugó en Marshall High School. Y todo parecía indicar que jugaría en la Universidad de Minnesota. Pero esta y otras universidades del Power 5 no le veían el potencial como mariscal de campo. Y le ofrecieron jugar como esquinero o receptor abierto. Solo las universidades de la subdivisión le ofrecían continuar como coreback. Y fue que Lance optó por jugar en North Dakota State, en diciembre de 2017. En 2018 tuvo la camiseta roja y solo participó en dos juegos registrando dos touchdowns por tierra. Pero para 2019 fue nombrado titular y llevó a los Bisons al campeonato de la división 1 de la NCAA. Ganando el partido 28-20. Y fue nombrado el más valioso del encuentro. Aquella temporada fue acreedor al premio Walter Payton como el jugador ofensivo más destacado de la FCS. Por sus siglas, Football Championship Subdivision. Y el premio Jeroe Rice como el mejor estudiante de primer año, también de la FCS. Para 2020, Lance solo pudo participar en un juego de pretemporada contra Central Arkansas en octubre de ese año. Pero debido a la pandemia, la temporada quedó pospuesta. Cuando se anunció que se reanudaría la temporada, Lance decidió no participar en ella y dedicaría su tiempo a prepararse para el draft 2021. Los números de Troy Lance realmente no son tan impresionantes como los de Trevor Lawrence y los demás mariscales de campo que compitieron en este draft. Pero tampoco son malos y dejan ver mucho potencial en este joven talento. Lance lanzó 318 pases y completó 208 envíos en su carrera colegial para 2.947 yardas. Promediando 9.3 yardas por lanzamiento, con un porcentaje de efectividad en 65.4. Tuvo 30 touchdowns y tan solo una intercepción. Y esa fue en el juego del 2020 de pretemporada. En 2019 se fue sin intercepciones, lo que fue un récord colegial. Y terminó con un rating de 173.8. Pero eso no es todo. Lance también sabe hacer daño con las piernas. Pues por la vía terrestre sumó 1.325 yardas, promediando 6.9 yardas y 18 touchdowns en 192 acarreos. Todo esto nos da un indicativo de un joven con mucho talento y potencial. Una lectura rápida de estas estadísticas asoma a un jugador que sabe aprovechar las oportunidades. Un mariscal que sabe cuidar el balón y con un gran atleticismo. Pues sumar 48 touchdowns totales por la vía aérea y terrestre en una sola campaña son de tomar mucho en cuenta. Pero veamos algunos otros números de Lance en su carrera colegial. Para hacernos un perfil más amplio del joven producto de North Dakota State. Troy Lance apenas jugó 19 encuentros en su carrera colegial. Su eficiencia lanzando el balón con mínimo 200 pases es de 173.8. Su promedio de yardas por jugada, pase o tierra fue de 8.38 yardas. Su máxima eficiencia de pase en una temporada, que fue 2019, es de 180.6. Yardas totales en una temporada combinadas, 3.886. Además de estos datos, cabe destacar que Troy Lance tiene palmares muy interesantes dentro de North Dakota State y su historia de mariscales de campo. Y es que Lance, por ejemplo, es el segundo de todos los tiempos en esa universidad en porcentaje de pases completos con 65.2. Pases de anotación en una temporada, 28. O el pase más largo en una temporada, 88 yardas. Estas y otras estadísticas son de resaltar en la corta carrera de Lance con los Bisons. Números al fin del día y claramente números nada espectaculares, salvo esa temporada 2019 donde brilló y brilló de verdad. Pero, ¿cuál fue su mejor juego en esa temporada? Habría que separarlo en tres categorías. El juego con más yardas por pase, el juego con mejor porcentaje y touchdowns y su mejor juego con las piernas. El primero se dio contra Western Illinois en ese 2019 donde lanzó para 313 yardas y empató el octavo lugar en la historia de la universidad. El juego donde lanzó el mejor porcentaje y más touchdowns fue contra Butler, donde completó 10 de 11 envíos y lanzó para 4 anotaciones. Y por último, al hablar de yardas por tierra, se dio en el campeonato de la FCS contra Madison, donde corrió 30 veces para 166 yardas y un touchdown. Sin embargo, su actuación contra Butler esa temporada, cuando realizó 5 acarreos para 116 yardas y 2 touchdowns, resultó en un ridículo promedio de 23.2 yardas por acarreo. Ahora, analicemos un poco su perfil como jugador, más allá de las estadísticas. Veamos esos factores que lograron poner a Lance en el radar de San Francisco. Y sobre todo, esas características que le llenaron el ojo a nuestro head coach para reclutarlo con el pick 3 global. El perfil de Lance ya nos muestra de entrada un coreback alto, fuerte, rápido e inteligente. Con todos los tangibles que cualquier organización dentro de la NFL busca hoy en día. Y no es que los corebacks de bolsa estén pasados de moda, todo lo contrario. Pues la historia nos demuestra que invariablemente siguen siendo los que más éxitos cosechan dentro de la liga más competitiva del mundo. Pero la dirección de la National Football League parece ir en la búsqueda de ese superatleta que pueda destruir defensivas con su brazo, pero también con sus piernas. Y que en este momento, el espectáculo llamado Lamar Jackson y el ya consolidado Russell Wilson son lo más cercano a ese proyecto. La NFL quiere convertir la fantasía en realidad y Troy Lance es la apuesta de los San Francisco 49ers para hacerlo. Pues Lance es un coreback que ha demostrado tener buen juego de pies, dentro y fuera de la bolsa. Un mariscal de campo que se deshace rápido del balón y que no quita la vista del campo. Vaya, no es un coreback que esté pensando en el golpe y salga corriendo a la de ya, pero es elusivo y sabe alargar las jugadas, porque sabe detectar la presión de los defensivos y escapar de ella. Fue capturado en 15 ocasiones en su carrera, pero pudieron ser más debido a la débil línea ofensiva de North Dakota State y los constantes paquetes de carga que enfrentó. Muestra paciencia dentro de la bolsa, pues sabe exactamente dónde están sus receptores. Lance, según los scouts, se ha caracterizado por utilizar sus piernas sólo cuando no tiene objetivos disponibles o en jugadas diseñadas para este fin. Tiene un cañón en el brazo y no pierde potencia lanzar en movimiento. Sabe encontrar a sus objetivos, tiene buena precisión en sus lanzamientos y procura poner los pases donde sólo el receptor lo pueda atrapar. Cuida muy bien el balón y eso es algo que Kyle Shanahan busca y prioriza en un mariscal de campo. Y tener un coreback que sólo fue interceptado una vez en pretemporada y que tuvo toda una temporada en 2019 sin una sola intercepción, ya hace ver por qué Kyle puso el ojo en este joven muchacho. El sistema RPO que manejó en North Dakota State le facilitará muchísimo entender el sistema de Kyle Shanahan. Además de que sabe jugar bajo el centro y sabe ejecutar muy bien el play-action, y eso no será un problema para él. Lance es todo un atleta con todas las cualidades para explotar y destacar en la NFL. Tiene liderazgo y una mentalidad muy madura para su corta edad que le ayudará enormidades a enfrentar el reto que es la National Football League. Por otra parte, no todo es miel sobre hojuelas con Trey Lance, pues dentro de las desventajas que podemos encontrar dentro de su perfil resaltan varios factores. Principalmente su falta de experiencia, pues haber participado en tan sólo 19 juegos a nivel universitario hace ver a un jugador realmente muy verde para jugar ya en la NFL. Jugar en la División 1 contra equipos como Central Arkansas, Butler o Western Illinois hace que sus estadísticas generen un poco de duda y credibilidad a comparación de Lawrence, Fields o Jones, que enfrentaban a los mejores equipos de la conferencia del Atlántico, del Big Ten y del Big 12. Es decir, Trey Lance es un producto al que le falta aprender y madurar mucho para poder pisar un campo de la NFL. Muchos analistas sugirieron en su momento que aún no estaba listo para el draft y me incluyo, porque además el haber optado por no jugar en 2020 complica aún más poder tener una perspectiva real sobre Trey Lance y poder vislumbrar su verdadero potencial a nivel profesional. Pues algunos aspectos dentro de su juego tienen que ser trabajados desde ya, con Scangarello y Shanahan. Su radiografía como jugador muestra a un mariscal de campo que pierde precisión al lanzar corriendo, que suele plantarse muy rápido al lanzar los pases. Tiene que mejorar su precisión en espacios cerrados y aunque sus lecturas son buenas, necesitan ser más rápidas, sobre todo en el pre-snap. Lance es un jugador que necesitará trabajar muy duro para compensar su falta de experiencia y retomar el nivel para poder alcanzar el nivel deseado después de un año sin jugar. No será fácil para Trey Lance poder tomar las riendas de la ofensiva de los San Francisco 49ers. La palabra que describe perfectamente la situación con Trey Lance se llama paciencia. Lance es un joven de apenas 21 años que comerá banca en este 2021. Si acaso lo veremos en pretemporada y ya, pues verlo participar en algún juego de temporada regular no es algo que vaya a suceder. Lance tendría que mostrar realmente un crecimiento notable detrás de Jimmy G y Josh Rosen para poder ganar alguna oportunidad. Pues los únicos escenarios que veo para poderlo ver en acción en este 2021 es que Garoppolo se lesione o baje considerablemente su nivel de juego. Y que Rosen de plano sea un fracaso al estilo Nick Mullens en una temporada similar a la de 2020. Y la verdad que con el equipo que tenemos dudo mucho que eso suceda. Lance tendrá que atravesar toda una curva de aprendizaje para poder primeramente entender de qué se trata la NFL y lo que conlleva ser el mariscal de campo de una organización como esta. Asumir la responsabilidad del peso que tiene encima al haber sido comprado tan caro y todo lo que San Francisco pagó por él. Comprender su papel como novato y aprender todo lo que pueda de Jimmy G, Scangarello, de Mike McDaniel, de Kyle Shanahan y de todos sus compañeros en general. Ser humilde y volverse un estudioso de la ofensiva de Kyle Shanahan, pues un sistema así toma al menos un año para ser aprendido y comprendido. Para mí, amigos míos, Troy Lance es lo que Kyle Shanahan buscaba no solo por sus cualidades físico-atléticas o por todas las virtudes de las que ya hablamos aquí. Sino porque es una esponja que puede absorber toda la información. Básicamente Lance será un producto hecho completamente por nuestro head coach y mucho de lo que Troy Lance logre en esta liga será un logro o un fracaso para Shanahan y para esta organización. Sin embargo, soy positivo con esto. Me parece que el proyecto de Lynch, Shanahan y compañía es el correcto. Jimmy Garópolo llevará a este equipo hasta donde pueda. Los 49 en este momento son candidatos a Super Bowl y para Garópolo es oportunidad no solo de demostrar que quien quiera su lugar deberá esforzarse al doble para conseguirlo. A Jimmy G le tocaron el orgullo y de alguna forma intentará demostrar que San Francisco no tenía que vender tanto por un nuevo mariscal. Además tendrá todo el apoyo de sus compañeros y un equipo listo para ganar. Y por si fuera poco, una gran temporada de Jimmy G nos beneficia a todos. Pues él puede buscar un nuevo y jugoso contrato ya sea en San Francisco u otro equipo después del 2021. Los 49 podrían ganar incluso el Super Bowl y el proyecto Troy Lance tendría la oportunidad de madurar muchísimo con una gran temporada de los 49. Y por último, a la pregunta. ¿Se pagó mucho por Troy Lance? Eso lo sabremos hasta que veamos que es capaz de hacer el número 5 en el terreno de juego. Así que paciencia y apoyo total a nuestro nuevo mariscal de campo. ¡Go Niners! Y llegamos al final de esta emisión especial de Canal 49 revisando a nuestro mariscal de campo. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal e inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Les recuerdo el contenido de Canal 49. Los días lunes es el podcast. Los jueves el Canal 49. Y los sábados la simulación. Recuerden que mis podcasts ya los pueden escuchar en Spotify y en iVoox. Y siempre les dejo los links en las descripciones. Nos vemos en la siguiente. Sígansela pasando muy bien. Cuídense mucho. Les mando mucha buena vibra a todos. Y ya lo saben... ¡HORROR LIERS! 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 Gracias.